de la ONU para discutir los temas relacionados con el cambio climático. Esta vez, Azerbaiyán es el país anfitrión de la COP29, lo que generó críticas desde el año pasado cuando el país fue elegido, pues es una nación cuyas finanzas dependen en mayor medida de la explotación de petróleo y gas, dos combustibles fósiles que hacen parte de las causas históricas que han calentado al planeta Tierra. Esto en contraste con lo que en el año pasado en otra nación petrolera, Emiratos Árabes Unidos, se pactó de reducir progresivamente los combustibles fósiles. El tema central de 2024 es que los países logren ponerse de acuerdo en una nueva promesa financiera que sea más ambiciosa que los 100 mil millones de dólares anuales que prometieron los países desarrollados en 2009 a los menos industrializados para que pudieran enfrentar la crisis climática. Sobre la mesa hay por lo menos tres propuestas que van desde el billón hasta casi los siete billones de dólares cada año. Pero en realidad, ¿se logrará? ¿Servirá de algo una COP más? Ese es el debate de hoy en France 24. Yo le doy la bienvenida a nuestras dos invitadas, quienes nos acompañan desde Ciudad de México. Está con nosotros Anaid Velasco, directora para México, del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina. Y también nos acompaña Carla Mass Wolfensohn, oficial para América Latina de la ONG Internacional Climate Action Network. Gracias a ustedes dos por acompañarnos en este espacio y a quienes nos están escuchando y nos están viendo. Los invito a que dejen sus comentarios en las redes sociales, donde estamos como arrobafrance24-es. Y mi cuenta de María Clara Calle la encuentran como arroba mariaclaguirre. También pueden escucharnos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Anaid Velasco, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Comenzamos con esa pregunta inicial. ¿Las finanzas son el centro de la discusión de la COP29? Pues se espera que se pacte lo que técnicamente se llama el nuevo objetivo colectivo cuantificado. Pero en términos sencillos, ¿qué significa ese objetivo? Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes. Sí, claro, en esta COP, como bien mencionas, pues digamos la negociación estrella será este objetivo cuantificable que en realidad se trata de una meta de financiamiento el cual ayudará a implementar, dicho de una manera muy sencilla, las medidas de mitigación y de adaptación que tienen los países atendiendo a sus realidades nacionales para que estos no se queden sencillamente en metas vacías que se materializan a través de las contribuciones determinadas a nivel nacional. En realidad, esta meta está prevista conforme lo estipulado en el artículo 9 del Acuerdo de París, por virtud del cual los países desarrollados tienen que aportar recursos financieros a los países en desarrollo para que estos puedan implementar, repito, estas medidas para reducir gases de efecto invernadero y, por otro lado, para también reducir la vulnerabilidad ante los impactos negativos del cambio climático. Eso dicho de una manera muy sencilla. Carla, bienvenida también usted al debate de France 24. Anaida apunta a uno de los elementos clave y es que se espera que los países más industrializados le den ese dinero a los menos industrializados, pero la gran pregunta es por qué son ellos los llamados a responder y, sobre todo, si nos puede explicar un poco esa lista de países desarrollados que por ahora excluyen a países como China o Arabia Saudita, que es justamente lo que Estados Unidos y la Unión Europea alegan, que ellos, como grandes contaminantes, también deben ser parte de los países que pongan dinero sobre la mesa. Muchas gracias por la pregunta y también muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con Anaí también conversando. Creo que para enfocar la respuesta podríamos fijarnos en dos elementos. Uno, que es cuando se establece la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, hay una distinción de países por cómo venían los países en su nivel, comillas, de desarrollo. Anexo 1, no anexo 1. Hay algunos países, por lo tanto, de anexo 1, que tienen obligaciones financieras con aquellos que en ese minuto eran considerados países de menos recursos, menos adelantados, países, islas, otros. Entonces, viene desde una configuración de un mundo que reconoce que aquellos países, Anexo 1, han alcanzado cierto nivel de bienestar y desarrollo debido a la explotación de los recursos naturales y las emisiones de gases de efecto invernadero, la revolución industrial, básicamente. Hay ese reconocimiento. Y por otra parte, hay que entender cómo funciona el sistema climático, que las emisiones de gases de efecto invernadero que emito hoy van a estar en la atmósfera por lo menos 100 años más. Entonces, todos los perjuicios de hoy son causados efectivamente por las emisiones del pasado. Entonces, son aquellos países los que tienen cierta deuda histórica, ecológica y climática, con los países que no fueron considerados dentro del Anexo 1. Y es cierto que hoy está esta discusión, para algunos, bastante ficticia sobre la base de contribuyentes, que es lo que hace tu alusión en relación a lo que mencionan los países ricos, digamos, Europa, Estados Unidos y otros, haciendo mención a las emisiones presentes de países como China, Sudáfrica, India y otros. Creo que esa es una conversación importante de tener, pero no por eso vamos a minar la estructura de un acuerdo, que reconoce que hay disparidad y diferencia entre los países. Entonces, y lo pone bien a Naif en su intervención inicial, la meta colectiva cuantificable tiene que ver con el artículo 9 del Acuerdo de París, que tiene que ver con esta idea de responsabilidad y, por lo tanto, de contribuciones que tienen que ser previstas del norte al sur global. Y en ese entendimiento de la responsabilidad de quiénes han sido los países que históricamente han contaminado más, sobre todo contando desde la era industrial a finales del siglo XIX, quiero preguntarle a Naif, ¿cuál es su postura sobre renovar o no esa base de contribuyentes para incluir a países que actualmente hacen parte de los que más contaminan, como lo es China? Sí, por supuesto, es una gran pregunta y yo creo que antes de plantearnos justamente y caer en esta, yo creo que es un debate válido, pero es un debate que puede distraer justamente estas responsabilidades que históricamente se han generado en los países que en primera instancia y de manera histórica han generado, como mencionaba Carla, pues esta crisis climática y que de manera bastante tibia han respondido a este llamado de responsabilidad global, ¿no? Es decir, si nosotros viéramos que estos países industrializados, estos países desarrollados, han cumplido en tiempo y forma con su responsabilidad basado en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y con, digamos, diversos principios de derechos humanos que mucho tiene que ver con la compensación, con la indemnización por daño y deterioro ambiental, por ejemplo, y aún así fuera insuficiente lo que ellos han aportado en términos financieros para enfrentar la crisis climática, quizá, quizá podríamos plantearnos esta parte del debate que por ahora me parece no queda de manera tan oportunamente insertado porque se están literalmente aventando a la bolita de la responsabilidad cuando de instancia quienes históricamente y en primer término han sido responsables no han podido asumir o no han querido, más bien, enfrentar esta responsabilidad histórica que es incluso también una responsabilidad en términos de cooperación internacional, ¿no? Entonces, me parece que es más bien un distractor y que más bien ahora tendríamos que estar viendo que estos países que quedaron en el anexo 1, que eran los países que formaban parte de la OCDE cuando justo se firma esta convención, Marco, como mencionaba Carla, pues cumplan y sean, digamos, sean los primeros en cumplir con su tarea y después podríamos plantearnos de, bueno, con todos los recursos suficientes, con el máximo de sus esfuerzos, con las mejores de sus voluntades nos sigue haciendo falta dinero, entonces ahí podríamos intentar ver un plan B, un plan C, un plan D, que nos ayude como humanidad a enfrentar la crisis climática. Y aprovecho que usted menciona la cantidad de dinero que puede estar faltando sobre la mesa, pues precisamente ha sido una de las críticas históricas del sur global frente a los países más industrializados, y es que lo señalan de no cumplir con el compromiso que pactaron en la COP de Copenhague en el año 2009 de darle a los menos desarrollados 100 mil millones de dólares cada año, esto para mitigación y adaptación. Aquí simplemente un contexto, cuando se habla de mitigación es reducir esas emisiones que contaminan el planeta, mientras que adaptación es cómo hacer, qué acciones se tienen que hacer para que las personas, las ciudades puedan adaptarse en efecto a los extremos climáticos que ya estamos viendo, como una ciudad puede, por ejemplo, superar una inundación, una sequía, entre otros. Y es que precisamente las cifras de la OCDE señalan que los países no han cumplido con esos 100 mil millones de dólares anuales, a pesar de que la fecha límite era 2020. Anaí, en ese aspecto, entonces, ¿qué esperar ahora de la nueva meta cuantificable y, sobre todo, cuánto dinero hace falta? Sí, pues es que justo dependiendo la fuente podríamos encontrar diversas cantidades. Por ejemplo, hay estudios que han sacado Naciones Unidas en donde se encuentra, por ejemplo, esta brecha de billones, ¿no? No mil millones, pero billones de dólares, que son por lo menos tres, cuatro, cinco veces más del primer compromiso que se adquirió justo en esta COP en 2009. Entonces, podríamos decir que se podría mencionar entre 500 y 600 billones anuales, también considerando, por ejemplo, cuánto costaría implementar las NDCs, pero cuánto también se está gastando, por ejemplo, en otros rubros que el día de hoy existen, que si nosotros regresáramos esas inversiones a aspectos climáticos, ¿no? Digamos, de mejor manera, esos recursos podrían ayudarnos a cerrar esa brecha, ¿no? Y entonces estoy ganando, por ejemplo, hablando de lo que se invierte en la industria fósil, lo que se invierte en toda la economía de guerra, por ejemplo, si se aplicara, por ejemplo, también este impuesto que ha sido propuesto por organización colega Oxfam para atasar la riqueza de los ultramillonarios. La idea es que ahí están los recursos y la brecha, la brecha es grande, en realidad los 100 mil millones de dólares que no se alcanzaron, aunque la OCDE publicó un estudio que de dudosa, bueno, con una metodología un poquito extraña, pero es que de acuerdo a la OCDE, según ellos, se alcanzó la meta no en 2020, pero en 2022, y bueno, por ahí hay varias críticas a ese reporte, pero aún así en tiempo informe no se cumplió, y entonces si eso era poco respecto a las necesidades financieras que hay hoy conforme a los impactos de la crisis climática, pues claro que la brecha es grande, pero es que los recursos ahí están también, o sea, tampoco es como que se está pidiendo algo imposible a las naciones para que realmente aporten y hagan frente a esta responsabilidad. Usted dice entonces que el dinero está, ahora una de las discusiones más difíciles que se llevarán en Bakú es cuánto dinero debe ser esa nueva promesa, y en 2021 en la COP de Clima que se hizo en Glasgow, se pactó la creación de un grupo de trabajo que fuera avanzando en la posibilidad de un borrador para llegar precisamente a este año con una propuesta sobre la mesa, y uno de los borradores más recientes de este grupo de trabajo publicado en septiembre de 2024, plantea tres opciones, que esta nueva meta cuantificable sea o de un billón de dólares cada año, o de cinco billones cada año, o de 6,9 billones cada año. Carla, la gran pregunta es, ¿cómo se ponen de acuerdo los países para cuantificar cómo puede ser esa meta, y si realmente hay un interés político de pactar una cifra concreta? Muchísimas gracias por la pregunta, porque estamos justamente en esta discusión y esperamos que la COP 29, este quantum, este número se acuerde, y como tú dices, fueron estos cuatro reuniones ad hoc, pero además hubieron 11 diálogos técnicos para conversar sobre cómo se compone esta meta, y cuál es el número. Lamentablemente los países no han avanzado sustantivamente en poner números sobre la mesa, existe este reporte al que tú haces alusión, y otros números sueltos que aparecen en prensa por ahí y por allá, pero lo que sí sabemos es que el número que se tiene sobre la mesa, el único, estos 100.000 millones, es un número claramente político, que se estableció hace bastantes años atrás, que hay un compromiso para 2024 de establecer esta meta según se establece en el Acuerdo de París, y que esta tiene que tener consideraciones de necesidades de los países, donde estos planes de acción o NDCs son el elemento, digamos, central para poder cuantificar, reconociendo que independientemente de que tengamos en la mesa todos los NDCs, nunca vamos a saber a ciencia cierta cuáles son las necesidades, porque sabemos que hay pérdidas, que hay daños, y que hay adaptaciones que son muy contextuales a las localidades, entonces es muy complejo pensar en que efectivamente vamos a tener un número cierto. Lo que sí sabemos es los impactos, digamos, cuánto cuestan los impactos y los eventos naturales extremos a los países, y son sumas elevadísimas. Entonces ahora los países están debatiendo este quantum, que para organizaciones como la que yo trabajo, y también jefe LAC donde trabaja Naif, es claro que este quantum tiene que tener distintas metas o submetas, uno para mitigación, reconociendo que la movilización de recursos para mitigación es de alguna manera una generación de condiciones habilitantes para el sector privado, pero no así, para adaptación, disculpa, y para pérdidas y daños, donde efectivamente necesitamos provisión de recursos del norte global al sur global. Y están hoy en estas discusiones los países, y resulta elevadamente complejo que haya una conversación de buena fe hasta donde llegamos ahora, y esperamos que estas dos semanas realmente la voluntad política esté sobre la negociación y se pueda trazar una conversación que reconozca que estamos discutiendo no sobre flujos financieros, sino que estamos discutiendo sobre deuda histórica y responsabilidades que tienen los países del norte con los países del sur, donde es muy importante la provisión de recursos en esa dirección, norte-sur. Solo una aclaración de contexto, ambas hablan de NDC, estos son los planes que presentan cada país para decir cómo esperan a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y también a cumplir con todo lo que tiene que ver con el Acuerdo de París, que también tiene que ver bastante con adaptación y poner ese dinero para pérdidas y daño y también acciones concretas. Carla, quiero preguntarle algo, porque usted enfatizaba mucho en la voluntad política y en la ausencia de la misma para cumplir con esa deuda histórica. Aquí el papel de Estados Unidos es clave, pues es el país que históricamente ha contaminado más el planeta y ahora la acción política de Estados Unidos está en entredicho con la reelección de Donald Trump, ya que en la presidencia pasada de él, él retiró a su país del Acuerdo de París a pesar de que Estados Unidos había firmado este pacto que se comprometía a mantener el calentamiento global por encima, por debajo, perdón, de los dos grados Celsius en comparación al promedio del nivel preindustrial o en el mejor de los casos por debajo de 1,5. ¿Realmente qué se podría esperar entonces con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y si estas COPs van a ser mucho más difíciles ahora? Gracias por la pregunta. Efectivamente lo que esperamos es que Estados Unidos nuevamente se salga del Acuerdo de París y lo que se vio en el periodo anterior de Trump fue que los distintos gobiernos subnacionales o estados federales en Estados Unidos tomaron la batuta y yo creo, y el liderazgo de la acción climática en particular California que hay que recordar que California es como la séptima economía mundial donde hubo interesantes transiciones y legislaciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entonces lo que esperamos es que nuevamente haya como una transferencia del Estado federal digamos a las distintas gobiernos subnacionales en Estados Unidos pero eso claramente llama a una reflexión muy profunda como tú lo planteas respecto de qué es lo que estos espacios multilaterales pueden permitir y para juicio de muchos es justamente traer ambición lo más elevada posible para poder hacer el trabajo nacional de manera posterior lo que los espacios multilaterales no van a resolver lo que los gobiernos nacionales no hagan y los gobiernos nacionales no van a hacer en la medida que no hay una ciudadanía activa y participante de las discusiones entonces esperamos que las COPs en general la de cambio climático biodiversidad y otras plantean escenarios ambiciosos para poder posteriormente hacer un trabajo a nivel nacional de asegurar que esas legislaciones que esas normativas que esas políticas están en pie y luego velar por su cumplimiento su monitoreo etcétera entonces es un trabajo mancomunado de toda la sociedad civil y bueno también es una lástima ver que los líderes de turno realmente son miopes a los impactos y al dolor que estamos viendo causados por los eventos naturales y ahora Anaid quiero preguntarle precisamente en este sentido Carla plantea la necesidad de que la COP pone ese marco mundial un poco de decisiones pero que al final esas acciones se tienen que tomar en cada territorio al respecto ¿por qué importan entonces las finanzas y lo que se decida en la COP 29 sobre todo en mantener ese 1,5 grados Celsius que según el servicio de cambio climático de Copernicus ya estamos por encima de él ellos dicen el servicio climático de la Unión Europea apunta a que 2024 podría ser el año más cálido registrado hasta la historia y el primer año en el que se supera ese promedio del 1,5 grados Celsius ¿cómo puede revertir esto una decisión de financiación tomada en Bakú? Claro pues es que el financiamiento es sí es un fin pero también es un medio para llevar a cabo pues justamente todo lo que está planteado en estas medidas de mitigación y adaptación para cuidar que precisamente no se queden como pues buenas intenciones o medianas intenciones el financiamiento el financiamiento al final del día se traduce en proyectos que son implementados en procesos que son implementados incluso en la elaboración de políticas a través de diagnósticos certeros con la mejor evidencia científica disponible pero también con la mayor participación posible porque llevar a cabo la implementación por ejemplo de derechos humanos relacionados con medidas de mitigación y medidas de adaptación pues nos cuesta o sea simplemente pensemos en cómo nosotros elaboramos nuestros instrumentos de política climática a nivel nacional sabemos que deben estar basados en principios y procesos participativos de forma que se toman en cuenta las necesidades de los territorios y eso al final del día se traduce en pues en dinero dinero que de algún lugar tendrá que salir y que en economías que son digamos bastante menos desarrolladas o medianamente desarrolladas pues tendrán que allegarse de estos recursos para al final del día llegar a estas políticas que se puedan implementar en los territorios Carla y quiero hacerle una pregunta mucho más política porque una de las críticas reiteradas hacia la COP29 es que por segunda vez consecutiva se hace en un país petrolero el año pasado se realizó en Emiratos Árabes Unidos y ahora en Azerbaiyán de hecho hay una denuncia de la ONG Global Witness pues uno de sus miembros se hizo pasar por un empresario supuestamente petrolero de Hong Kong y se acercó a Elnur Soltanov que es el director ejecutivo de la COP29 el tercero al mando de estas negociaciones y actual viceministro de energía de Azerbaiyán ese miembro de Global Witness le hace creer que hay una empresa que quiere firmar nuevos pactos de petróleo y de gas en Azerbaiyán a cambio de financiar la COP29 y él finalmente accede a ello y esto se reveló en la BBC ¿cómo entender entonces que una discusión de cumbre de una discusión climática donde se apunta a reducir los combustibles fósiles se hagan en países petroleros? Gracias por la pregunta realmente es una perdón pero una real hipocresía que esto se dé así lamentablemente el sistema de Naciones Unidas es un sistema en el que hay una rotación para la elección del país anfitrión y es un sistema comillas democrático entonces son todos los países que están interesados en llevar estas cumbres a sus países posibles candidatos y a decir lo cierto es lamentable que haya ocurrido que los últimos dos años justamente después de que se acuerda la necesaria transición de los combustibles fósiles cuando hay una mención por fin de combustibles fósiles luego de 26 años en los textos de negociación ocurre que tenemos básicamente dos, tres países elevadamente petroleros como anfitriones de las conferencias creo que efectivamente es una como decirlo una paradoja y hay asuntos de prioridad complejo de atender digamos en circunstancias como la que tú comentas pero creo que es importante mencionar que de alguna manera traer las conversaciones a Azerbaiyán o a Emiratos Árabes o incluso a Egipto abre nos abre muchas preguntas respecto de cómo la agenda de cambio climático y la agenda de transición afuera de los combustibles fósiles está ligada también con agendas de derechos humanos y con otras agendas que no podemos dejar de trazar en conjunto la respuesta al cambio climático no va a venir exclusivamente por una transición energética de fósil a energías renovables sino que va a venir por una transición energética donde se evalúen los contextos nacionales donde se respeten a los ecosistemas y a las comunidades nativas o pueblos originarios entonces creo que es evidente esto en países donde el respeto a los derechos humanos es bastante cuestionable y también por otra parte y creo que esto es interesante cómo la sociedad civil de los distintos países logra activarse o emerger para poder reclamar digamos estas importantes y necesarias transiciones en el contexto de la crisis y emergencia climática en las que vivimos es una pena sigo insistiendo pero creo que hay algunas interesantes reflexiones como las que acabo de comentar y Anaid usted piensa que puede afectar en algo las discusiones sobre esa nueva meta cuantificable el hecho de que la COVID-19 se realice en un país petrolero y también de que varios líderes mundiales no vayan a esta cumbre de cambio climático por ejemplo no asisten ni la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen ni el presidente estadounidense Joe Biden tampoco el mandatario chino Xi Jinping quien históricamente tampoco va a estas cumbres a diferencia de lo que si hacen von der Leyen y Biden y tampoco va Luis Inacio Lula da Silva el presidente de Brasil y cuyo país acogerá la próxima cumbre del año 2025 estas ausencias de líderes afectan el fondo de la discusión financiera o todo sigue igual no yo creo que sin duda si mandan señales pero no son señales que o sea por un lado son señales que no son positivas pero también creo que la demanda la exigencia y la realidad que guarda pues las realidades en distintos países del mundo llevarán a presionar estas negociaciones como se ha hecho en otros temas por ejemplo pensemos justamente ya mencionaba Carla en esta parte de la importancia que tienen los combustibles fósiles y como el año pasado digamos se logró que por primera vez en toda la historia se mencionara combustibles o una transición en el texto de negociaciones estando en un país petrolero o también cuando se llevó a cabo o más bien se creó el fondo de pérdidas y daños respondiendo a exigencias de países que tampoco si bien no necesariamente son los más poderosos en términos económicos son países igualmente respetables o muy respetables y países que han logrado organizarse para justamente poner en los textos sus inquietudes que muchos de ellos vienen acompañados pues de justicia entonces si las señales no son positivas pero eso en lo personal no me desalienta pensar que podríamos avanzar y que sobre todo la exigencia tendría que seguir incluso se tendría que redoblar ante esas ausencias para también ver cómo esas ausencias pudieran ser aprovechadas para mejorar un texto por ejemplo y aprovecho que usted menciona pérdidas y daños tal como usted señaló en el 2022 en Egipto en la COP27 se creó un fondo destinado a darle dinero a los lugares que padecieran pérdidas y daños a causa del cambio climático a causa de esos climas extremos pero dos años pero dos años después en qué va este fondo entiendo que se construyeron las reglas de gobernanza del fondo en donde también se están construyendo estos principios de transparencia y los lineamientos para justamente asignar estos recursos entonces es un fondo que va pues va avanzando no de manera acelerada en términos de lo que nos gustaría ya estar viendo que efectivamente se están canalizando los recursos pero bueno digamos que se está avanzando Carla y quiero volver con usted sobre cómo interpretar esas acciones políticas como ya lo mencionaba la COP30 del 2025 se realizará en Belém do Pará en la Amazonía brasileña con Luis Inacio Lula da Silva como el anfitrión por un lado Lula ha dicho que es necesario ponerle un impuesto a los multimillonarios del mundo para que ese impuesto se dedique a contrarrestar el cambio climático pero por el otro lado justo después de salir de la COP del año pasado en Emiratos Árabes Unidos volvió a Brasil y lo que hizo fue una subasta para realizar exploración petrolera en la desembocadura del río Amazonas ¿cómo interpretar entonces las acciones de Lula y qué significa la COP29 de camino a la COP30 del año siguiente? Sí, para muchos los que estábamos en Dubái el año pasado noticias como la que tú comentas fueron bastante desalentadoras y también Lula se une a la OPEC Plus justamente los días de la COP el año pasado lo que también marcan un poco el rumbo que muchos pensamos que puede darse hacia la COP30 lo que hay que reconocer es que la agenda de transición energética no es la agenda de Lula Lula tiene una agenda sobre todo de cero deforestación en la Amazonía y esa es la agenda que entiendo promueve sobre todo como con la cumbre de los países amazónicos que también se hizo en Belén el año pasado y el fortalecimiento de la OCTA que es este acuerdo de tratado de cooperación amazónica por los mismos países creo que hay un fuerte énfasis en cómo se va a entender y ver la Amazonía y no solamente la Amazonía sino que el rol que tienen los bosques tropicales en la preservación del clima global y esa es parte de la agenda que uno esperaría ver con Lula además de la agenda de pueblos indígenas nosotros esperamos que la agenda de justicia sea parte de la conversación de la COP30 y para eso hay cosas irrelevantes que tienen que ocurrir en esta COP29 como por ejemplo que el programa de trabajo de transición justa que lleva un par de años en discusión y dos diálogos sin necesidad de tener claridad operativa pueda marcar un hito en esta COP29 y se establezca un plan de trabajo que para la COP30 ya haya surtido algún tipo de resultados necesitamos ver el compromiso de Lula muchísimo más elevado su ausencia la COP16 de Biodiversidad también es una señal política que para muchos que trabajamos en esta agenda no va en la dirección correcta lamentablemente entendemos que las agendas de los líderes son complejas pero las discusiones que estamos trazando tanto en la COP de Biodiversidad como en la COP de Cambio Climático son discusiones de vida discusiones de sostenibilidad del sistema mundo que hemos creado entonces la presencia de los líderes es fundamental y esperamos que eso tenga un correlato con lo que se está discutiendo en el marco del G20 que Lula o Brasil están liderando donde la discusión del impuesto a los superricos es una discusión relevante y por qué no decir que es una fuente importante para la meta colectiva cuantificable de financiamiento y aquí una aclaración la versión del ejecutivo brasileño es que Lula no fue a la COP16 de Biodiversidad en Colombia ni tampoco a la COP29 de Clima en Azerbaiyán porque hace una semana se dio un golpe en la cabeza y la recomendación médica es que no haga viajes internacionales Anaid ya para cerrar nuestro debate ¿qué podría considerarse entonces y esperarse de esta COP para decir que valió la pena sobre todo en términos de financiamiento ¿qué tiene que pasar en Azerbaiyán muy brevemente? Pues tiene que justamente definirse esta nueva meta global si hay un llamamiento al billón anual que en realidad ese solo es el piso mínimo o sea no es como una aspiración ambiciosa ni siquiera se podrían cubrir todas las necesidades pero sí por lo menos llegar a que se tiene que llegar a este billón anual pero también con varios criterios en términos de calidad del financiamiento es decir que este sea un financiamiento predecible que sea un financiamiento que no genere más deuda a los países que acceden al mismo porque eso hemos visto ha pasado en estos años lo cual en realidad más allá de solucionar una problemática genera mayor desigualdad genera mayores problemas sociales entonces tendría que ser un financiamiento que no aumente la deuda por ejemplo tendría que ser un financiamiento que esté sujeto a revisión por lo menos cada cinco años y que veamos que también sea un financiamiento transparente pero transparente no necesariamente en términos de ejercicio de transparencia hacia el final de la cadena nada más que muchas veces hay muchas obligaciones por ejemplo de transparencia a comunidades lo cual de repente también hacen muy difícil el acceso pero la transparencia también desde cómo los gobiernos están recibiendo este financiamiento y justamente cuáles son los criterios para priorizar algún destinatario final frente a otro también tendría que ser Anaís la interrumpo porque nos quedamos sin tiempo y quiero darle también la oportunidad a Carla Carla ¿sirven o no de algo estas cumbres del clima para cerrar? Sí yo creo que sirven bastante hay mucho correlato de la agenda ambiental a nivel de todos los países del mundo que tienen que ver con estas agendas multilaterales y además todo el ejercicio de articulación y trabajo multiactor también es uno de los resultados de estos espacios multilaterales entonces yo me animo a seguir fortaleciendo el multilateralismo la cooperación y el trabajo mancomunado tras objetivos comunes Carla Mas y Anaís Velasco gracias por acompañarnos en el debate y explicarnos estos difíciles temas de agenda climática también gracias a nuestros productores Andrés Doncel y Tania Herrera la encargada de los invitados ustedes pueden ver más sobre la COP29 en france24.com sigan con nosotros Política economía cultura y sociedad todo lo que pasa en África está en france24 reportajes corresponsales invitados análisis una visión global de los desafíos del continente y su diáspora global acompáñenme en África siete días por france24 y france24.com ¿sabe cómo identificarlas? acompáñenos con france24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales desinformando una herramienta para verificar y contextualizar información france24 es información certificada todos los días en todas nuestras emisiones o no 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 no